Música Amigos de Ranchos, de hoy estamos ya acá en Tizimín, en el bello estado de Yucatán. Me encuentro con la familia Domínguez, pues haciendo una transmisión de una ganadería joven como es Rancho El Pedregal. La pasión de la ganadería aquí con nosotros surgió desde mis abuelos y ahí con un semental que mi abuelita compró en alguna ocasión, surgió el amor por el cebú realmente. Felicidades David porque con su corta edad en Yucatán el suelo arable es realmente poco y lo que David está logrando acá en el área de suelo arable que tiene, pues es un gran logro y una gran tenacidad. Y pues esta juventud es la que necesita México para impulsar el cambio que se necesita hacer en el país polo. Música 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 Música